El día viernes se procedió conjuntamente con la Policía Nacional y la Intendencia a realizar en varios puntos de la ciudad de Loja diversos operativos en cuanto a control de mascarillas y libadores en la vía pública. El día sábado se procedió con las mismas entidades públicas a hacer controles en distintos puntos, en la pileta, en el sector de las tapillas, en la 28 de diciembre, donde se pudo determinar varias anomalías que conjuntamente con los señores inspectores de esta comisaría se procedió a hacer las sanciones correspondientes a esas personas, tanto el día viernes como el día sábado. Estamos encaminados a la ordenanza 0024-2020, es la que estamos contemplando para que las personas de una u otra forma vayan tomando conciencia de que la pandemia aún está latente, al menos en nuestra ciudad, y hay mucho desmán, pero como le digo, con el control de esta comisaría y el apoyo de las entidades que he nombrado, se ha logrado un poco ir visualizando a las personas de los sectores indicados.